Yo que siempre había soñado en tenerte Yo que siempre era la de la mala suerte Pero ya lo ves, la vida te sorprende y llega a luz Yo que siempre había soñado que llegara Ese hombre que a mi vida la llenara Justo cuando iba a tirar la toalla llegas tú Llegaste y me pintaste el rostro de sonrisas Porque tenerte cerca me cambió la vida El cielo te mandó para mí y me di cuenta al besarte Que tú eres el amor que te di y no me veo en otra parte El cielo te mandó para mí y puedes estar seguro Juro que en mi vida solo hay uno Como tú, ninguno Tantos planes que contigo quiero hacer De tu mano todo el mundo recorre Ya nos vi pintando juntos un día al cuarto del bebé Llegaste y me pintaste el rostro de sonrisas Porque tenerte cerca me cambió la vida El cielo te mandó para mí y me di cuenta al besarte Que tú eres el amor que pedí y no me veo en otra parte El cielo te mandó para mí y el cielo te mandó para mí y me di cuenta al besarte Que tú eres el amor que tú eres el amor que pedí y no me veo en otra parte El cielo te mandó para mí y puedes estar seguro que en mi vida solo hay uno Y como tú, ninguno